Hola, soy Raúl López, estoy en el Museo Nacional de Arte Mundial, no tengo boleto de entrada porque es gratis con la credencial de estudiante. La sala que más me gustó fue la de arte nuevo hispano y de esa sala lo que más me gustó fueron las pinturas acerca de los santos y también del museo, los artistas que más me gustaron fueron José María Velasco y Ángel Zarrán. Me pareció muy interesante sus pinturas y el museo en sí me gustó mucho.